Y precisamente la Concejalía de Seguridad Ciudadana que dirige Maite Valero celebró ayer en el Ayuntamiento la Mesa de Coordinación Policial contra la Violencia hacia la Mujer. En la misma participaron integrantes de la Guardia Civil de Almoradí, Aspe, Cayosa de Segura, Jacarilla, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada, así como la Policía Nacional, local, la Concejalía de Igualdad, la Subdelegación del Gobierno y la Fundación Favide. En la misma se trataron asuntos referentes a los últimos datos sobre este tipo de violencia, en los que Orihuela se sitúa en una zona con víctimas pero sin riesgo alto. Esta mesa volverá a reunirse en el mes de septiembre donde se valorará el verano, que es la época más problemática en esta materia.